Hola, bienvenidos a las noticias en el Centro Televisión. En nuestra portada de este día, martes 26 de marzo, tenemos información relevante a los automovilistas. El periodista Andrés Bicent nos cuenta de qué se trata. Andrés. Alrededor de 5.400 multas se consignan en el registro civil. Por eso el llamado de las autoridades es a los usuarios que revisen en la página web de este servicio antes de venir a sacar el permiso de circulación. Todos los detalles de esta y otras informaciones en la edición del día martes. Gracias Andrés. Ahí están los detalles que usted podrá leer, por supuesto, en Diario del Centro. Y también tenemos otras informaciones que queremos compartir con ustedes. Una incautación de cervezas y etiquetas de la marca DAF, la misma que ha hecho famoso al personaje Homero de los Simpsons, decomisó la PDI y el Ministerio Público. Se trata de una indagación por uso indebido de la marca en la embotelladora Latinoamérica, ex plantarrari, en la comuna de Colbún. Sigue las reacciones por la detención del administrador al juzgado de garantía a raíz de la pérdida de 98 millones de pesos desde ese tribunal. El presidente de la Corte de Relaciones de Talca se refirió a este escándalo y calificó de aislados los graves hechos. Durante la cuenta anual de la Fundación Superación de la Pobreza Servicio País, se entregó un reconocimiento a varias entidades, entre ellas a Diario del Centro, por su aporte precisamente a este tema. Y ya pensando en el fin de semana largo, tenemos una lista con varios panoramas que usted podrá leer a través de la sección de Tiempo Libre.